Hola, ¿te cuento un cuento? Una leona sufría todos los días los reproches de una zorra porque solamente daba a luz una cría cada vez. Hasta que harta le contestó, una, pero es un león. Moraleja, la calidad no se mide por el número, sino por la virtud. Seamos muy felices siempre. Moraleja, la calidad no se mide por el número, sino por la virtud.